Está aquí en el estudio Jesús Díaz Ruelas, oficial de Bombero, y Arturo Dávila Pacheco, coordinador del Departamento de Bomberos de Hermosillo. Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué está ocurriendo? Veo también mensajes de apoyo en San Luis, en Cananea, ayer la manifestación. Jesús, y ayer tú también, Arturo, nos decías lo que está ocurriendo. Sí, mira, a lo largo, digo, después de la tragedia, de alguna manera, nosotros nunca pensamos que íbamos a estar en esta situación en la que nos encontramos en este momento. Se nos acusa de homicidio y lesiones, producto de algunos documentos que sí es cierto, el Departamento de Bomberos emitió que, sin embargo, no siendo bomberos una autoridad competente para el caso de cosas como la guardería, en el sentido estricto de un documento final, de entregar un permiso, una ocupación o lo que sea, los documentos debieron verse revisados por autoridades competentes y estos mismos ver si tenían suficiencia o no de información. La información dada en esos dictámenes de seguridad que se entregaron es muy clara, van acompañados exactamente qué se revisó en el marco que nosotros podíamos hacerlo. Las reglas, normas y leyes a nivel federal o estatal las manejan otras autoridades que esas personas son competentes en su ámbito. Todo indica que estos documentos no se revisaron adecuadamente y no se determinó si lo que he revisado ya era lo suficiente para que la guardería funcionara. ¿Qué te quiero decir con esto? No éramos nosotros los que íbamos a tomar la última palabra. ¿Te sirve o no el documento? Y si no te sirve, tienes que buscar quién te dé un documento que tenga la capacidad técnica y la capacidad legal para que te los entregue. Se agarran de esos documentos, pero lo que es peor, los utilizan para el juicio documentos vencidos. Lo único que me tiene a mí inmerso en este juicio es un dictamen de seguridad emitido en 2001 cuando la guardería apenas iba a empezar, estaba organizando para trabajar con un año de vigencia que terminó siendo, su vigencia, su valor legal termina en 3, creo que es 13 de julio de 2002. El incendio se desata en junio de 2009, a días de cumplir 7 años vencido el documento, y eso es lo único que ha tomado la justicia mexicana para tenerme en esta situación. En el caso muy personal mío, y si nos vamos por los de los demás compañeros, vamos a encontrar situaciones muy similares. ¿Los 5? Los 5, sí. O sea, hay más documentos. Bueno, de todos los documentos que se emitieron, posiblemente uno estaba vigente, pero como te digo, eso era, había que evaluarse, era suficiente o no. ¿Por qué? Porque ninguna autoridad municipal era competente para determinar la validez o entregar algún tipo de permiso. Entonces, mis compañeros, si les cargamos un poquito, vamos a encontrar documentos vencidos que están siendo utilizados para integrar una averiguación. Esto se ha hecho evidente, lo hemos, en cada etapa del juicio, lo hemos escrito y lo hemos vuelto a escribir para que el juzgador entienda la razón, sin que hayamos tenido una respuesta positiva. Pudiera yo no tener razón, pudiera yo no tener, yo no soy abogado. Sin embargo, a raíz de todo lo que nos estaba pasando en estos años, y que ahorita ya estamos prácticamente, se nos están acabando los argumentos a los que podemos llegar para contrarrestar lo que nos, lo que sale en sentencias y demás, hemos acudido a despachos de abogados, especialistas, y todos coinciden que no entienden por qué los bomberos están ahí. El ámbito legal no era de ustedes y no deberían, independientemente de lo que se haya hecho, no deberían de estar los bomberos incluidos en la parte de acusados. ¿Y es un documento, dices, que tenía siete años que se había emitido en el 2002? Ocho años que se había emitido. Ocho años de emitido y siete años vencido, sin validez. ¿Y en eso se ha basado la justicia? Nada más. Es en el caso particular mío. ¿A quién le tocó aprobar que la guardería estaba bien? Eso está, es que yo veo que, digo, yo no me voy más allá de lo que, como bombero municipal me toca. Pero ustedes dejaron un dictamen que lo retomó otra dependencia. Yo veo que en la ley hay en parte ciertas cosas que atiende protección civil a nivel estatal. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, Seguro Social, todo esto. Todos ellos sí tenían su pedacito de atender cualquier tipo de documentación y lo que hubiera que hacer. En el ámbito de su competencia ellos lo conocerán, pero todo el mundo coincide, incluso el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia en el momento en que esto estaba pasando. Queda una evidencia en video donde dice que yo no veo en el ámbito municipal algunas responsabilidades. Ahí está, está grabado, lo tenemos ahí. La Suprema Corte de Justicia en su momento lo dice. Y ahora tenemos revisiones de la Suprema Corte de Justicia que si bien les dice al juzgado acá en Sonora, la pena es excesiva, revísalo. Pero no dice que nos exime de responsabilidad. Eso pone en peligro nuestra libertad, nuestro trabajo, el porvenir de nuestras familias. Jesús, tú ayer hablaste también fuerte ahí. Así es, el descontento no es algo personal, es algo que todo el cuerpo de bomberos en su momento exige, exige justicia. Nosotros los bomberos no estamos deteniendo, no vamos a buscar culpables porque no nos compete a nosotros. Confiamos en las autoridades, confiamos en la justicia. Tampoco vamos a detener que los padres de familia se manifiesten buscando una justicia para sus hijos y para sus familias. En eso nos queda muy claro. Lo que sí tengo que yo comentar, que yo como Secretario General del Sindicato de Bomberos se hizo con ese objetivo de que ya no pisotearán nuestros derechos y garantías, de que tuviéramos nosotros como bomberos una... En lo jurídico, alguien que nos defienda en cuestión de leyes. Como dice el oficial, nosotros no conocemos de leyes. Lo único que conocemos nosotros es salvar la vida, dedicarnos a salvaguardar la vida, los bienes materiales y la ecología. Esos son los objetivos principales que tenemos muy en mente nosotros los bomberos, como para andar preocupados buscando si la ley me protege o no me protege. El gobierno, los tres niveles de gobierno nos abandonaron después del caso ABC. Yo pensé, como siempre lo he dicho, que iban a Borchera a ver al departamento de bomberos para ver las carencias. Sin embargo, nos quedamos estancados. Los bomberos no tienen por qué quedarse estancados. Tenemos que ir superando nuestra calidad. Dices que le pides al presidente, así como van a ir mañana a supervisar el hospital, a entregarlo, que vaya y vea las carencias que tienen ustedes también. Así es. Él me prometió a mí, él me prometió a mí cuando me extendió su brazo y lo puso sobre mi hombro. Me dijo que jamás dejaría a los bomberos que estuviéramos descuidados. Él me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. En su momento le entregamos un casco de bomberos. A ver, despido la señal, me quedo en toda la plataforma de Proyecto Puente, despido la señal de Megacable en la radio, sigue la entrevista y esta entrevista se sube también, se va a transmitir a las dos y media de la tarde en nuestra plataforma. Sigo hablando con los bomberos indictados por lo que está ocurriendo. Adelante, Jesús. Lo único que le quiero pedir al presidente en persona y vamos a acompañar al oficial, a los cinco compañeros los vamos a acompañar hasta donde tengamos que tener un acercamiento directo con el presidente, no con el coordinador, no con el secretario, no con él. Yo lo quiero ver de frente y quiero que él de frente también a mí me vea y que vea la injusticia que quieren cometer. Yo pido al presidente de la República que vuelva a retomar el caso de los compañeros bomberos porque sabemos que en el departamento de bomberos no van a buscar a los verdaderos culpables. Vuelvo a repetir, no andamos buscando culpables ni queremos señalar, simplemente queremos justicia por una injusticia que es nuestro lema y que lo vamos a llevar a partir del 8 de septiembre hasta donde tope. Seguiremos con manifestaciones, seguiremos en las redes sociales, seguiremos pidiendo el apoyo, no nomás aquí en Hermosillo, en el Estado, como fue ayer una audiencia por parte de bomberos del Estado apoyando a bomberos Hermosillo. Agradecemos también el acercamiento que tuvieron los diferentes sindicatos de bomberos. Agradecemos también a los bomberos de la República Mexicana, Estados Unidos, sindicatos de Estados Unidos, que ellos no consienten esta atrocidad con los compañeros bomberos. Nosotros estamos, como te digo, para proteger al ciudadano, no para atacarlo. Hasta ahorita yo no conozco y no he visto que todavía estas personas que son contratadas para determinar una causa y un origen, hasta ahorita no se ha visto. Yo no entiendo por qué las autoridades quieren culpar a mis compañeros cuando no tenemos origen ni causa todavía. Yo no entiendo por qué las leyes se aplican de esa manera. Yo quiero una respuesta inmediata del presidente de la República. Quiero que se detenga esto, quiero que se quede exonerado los compañeros bomberos, porque como lo dijimos ahorita, si las leyes ahorita nos abandonan, entonces quiero pensar que en el futuro no va a haber bomberos, porque vamos a tener miedo de cuando vayamos a un incidente caer presos por cuestión de que voy a salvar una vida. ¿Se van a manifestar mañana? Vamos a seguir manifestando desde en todo momento. ¿Por qué es con el presidente? No, claro, sí, tenemos que estar por ahí, queremos, como dice Jesús, queremos que nos escuche. De primera mano cómo están las cosas y que entienda que se están cometiendo atrocidades en el orden de la justicia para este caso. Como dice Jesús, si todavía no saben cómo inició el incendio, que queda muy claro, no empezó en la guardería, eso sí lo tenemos claro. Los diferentes oficinas de peritos que han venido, nacionales y extranjeros, a revisar el área, no pudieron determinar tal vez el origen, causa origen le decimos nosotros, pero sí el área de origen. Y el área de origen es una bodega contiva a la guardería. Exactamente, entonces, ¿dónde andamos? Ahí se rebasa cualquier cosa que un dictamen de bomberos de la guardería hubiera hecho. Si elementos constructivos, o sea, lo que son las divisiones entre lotes y demás, involucraron que se propagara el incendio a la guardería, bomberos no tenían nada que hacer para poder determinar lo que estaba pasando, hablando ya de lo que tiene que ver con el desarrollo urbano de la zona. Entonces, esto a todas luces está fuera de orden. Está fuera de orden, están tratando, y lo han dicho miles de gentes, que se rompa el hilo por los más delgados. El que vaya a hacer el trabajo, el que va y trata de que las cosas terminan lo mejor posible, es el que termina siendo el culpable. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin duda, y además están así, sin cuatro compañeros más. Cuatro compañeros más. Seguimos activos dos que todavía andamos en las emergencias. ¿Hay otros tres ya no están? Unos ya jubilados, otros ya en otras actividades. Uno de ellos sigue como inspector, pero el área de inspecciones la tomó Protección Civil Municipal al crearse años después. ¿Qué opinas de lo que dijo ayer Pati Duarte? Se puede entender. Yo creo que el dolor que se puede sentir por una pérdida tal, Dios guarde la hora, yo no quiero alguna vez sentir algo con mis hijos, algo así. Lo podemos entender, pero no lo compartimos. O sea, hay una razón. Aquí en esta mesa y en este momento hemos dado muchas razones del por qué no. Te puedo decir que aparte, ella dice una cosa, pero también te puedo decir que tenemos 17 padres que tienen firmado y notarían un perdón para los bomberos. Y todo un grupo que nos dice, con ustedes no vemos la culpabilidad. Es todo un grupo representado por un asesor legal que nos dice, sabemos que no es con ustedes. Las particularidades de cada persona, entre uno y otro, puedo entender lo que siente ella, pero no lo comparto, de ninguna manera lo comparto. Y ahorita te están acusando de homicidio y lesión. Y lesión. Esa es la acusación contra ustedes. Con una condena inicial de 28 años, que ahorita se llegó a revisión. Y como te digo, ¿qué dice la Suprema Corte? Lo único que dice es que es excesiva. No, lo que está mal es la determinación a la que estamos llegando. O sea, nosotros no somos culpables. Cualquier situación que se presente o decisión que se tenga que tomar, los bomberos debemos seguir en libertad. ¿Qué va a pasar entonces? Seguirán con la lucha, como dices, porque se está llevando a cabo un proceso de revisión profundo que se va a, como dices, a un dictamen emitido en el 2002, vencido de más de siete años. La guardería, como sabemos, fue el 5 de junio del 2009. Y los jueces dijeron, aquí los responsables son los bomberos. Ah, sí, así. O sea, yo no veo cómo. O sea, incluso, mira, en una revisión que hicimos con un especialista de esto, encontró algo ahí que sí lo esgrimió el abogado que nos representaba en ese momento. Se llama faltas al debido proceso. Falta, me dice, oye, esto es grave. Aquí debió verse reventado el caso, me dijo. Hubo una situación en la que los padres se inconforman, piden tiempo para seguir encontrando pruebas y ponerlas a disposición del juez. El juez se los concede el tiempo, pero los bomberos ni siquiera les avisa. O sea, hubo inequidad completa en ese momento del caso. Y eso, los que nos han dicho los especialistas, eso acaba con el caso, dice. Lo volvimos a poner en alguna de las respuestas que dimos, no se tomó en cuenta tampoco. Pues agradezco mucho a Arturo, lamento, Jesús, esta situación. No sé si que deseen agregar algo más que nos les haya preguntado, porque voy a dar lectura a lo que dijo Pate Duarte. Solo queremos nosotros como sindicato de bomberos que sepan los compañeros bomberos que ellos no van a estar solos. Estaremos hasta el último momento con ellos. Buscaremos que los exoneren. Buscaremos, si me tengo que ir con un contingente de bomberos a Ciudad de México a tocarle las puertas al Presidente de la República en un mañanero y volverle a repetir la historia del Departamento de Bomberos. Créeme que lo voy a hacer. Si ellos no llegan a ser exonerados, créeme que voy a continuar trabajando por los años que tengan que ser y voy a trabajar en protesta. Seguiré trabajando en protesta. Pondré los colores a lo mejor del Departamento de Bomberos. No van a ser rojos. Voy a tratar de poner una bandera a un lado de mi escudo de bombero y poner una bandera que muestre la cárcel, que muestre que yo voy a tener miedo durante el tiempo que ellos queden presos. Y seguiré exhortando a la comunidad a que vea la realidad misma de la justicia. Si a un bombero, porque si a un bombero lo van a tener así, de esa manera, imagínate qué puede pasar con un pobre ciudadano. Desgraciadamente somos humildes. No somos ricos, no somos millonarios. Pero sí, lo que sí tenemos, somos ricos y millonarios en la voluntad de servir a la gente. Pero, ¿qué me dijo ayer? Yo tengo miedo. Yo tengo miedo a meterme a trabajar de bomberos, porque al rato me van a encarcelar. Entonces, ese miedo no debe de existir en los ciudadanos, mucho menos en una persona que quiere ser bombero, que quiere ayudar a la gente como lo hacemos nosotros. Pues se queda el espacio abierto y vamos a darle seguimiento a sus actividades. Te vamos a tener al tanto de todo lo que esté pasando con este caso. Comenten con el micrófono. Muchas gracias. Vamos a tocar también al gobierno del Estado y continuaremos con este nuevo gobierno municipal para que no vengan y con patrones, repitiendo la misma historia de siempre, porque siempre en cada administración el Departamento de Bomberos lucha por los beneficios y los recursos que no llegan. Así estaremos. Gracias. Estamos en contacto. Son los bomberos y su testimonio. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Es gratis. Nos ve desde su casa a cualquier hora del día. Desde las 6.45 estamos presentes en el canal de YouTube. Esto dijo Patty Duarte en su cuenta de Facebook. Esto publicó este mensaje respecto a la situación. Los responsables del incendio de la guardería ABC, donde murieron 25 niñas y 24 niños y decenas resultaron lesionados, son funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, así como particulares allegados a las cúpulas del poder político y económico de Sonora y del país. Decir que algunos de los procesados son inocentes solo exhibe el desconocimiento del tema y de las funciones que tenían en aquel momento desde un bombero hasta el director general del IMSS. Todos con sus omisiones, por más pequeña que haya sido, contribuyeron para que se desencadenara aquel trágico 5 de junio del 2009. Firmar un documento donde avalas un inmueble que no está en las condiciones para operar en el cuidado de niñas y niños es una grave omisión, aunque tu función de origen sea muy loable como ser bombero. No se confundan. Los bomberos que están siendo procesados por el caso de la guardería ABC no es por el hecho de que no hayan podido sacar a nuestros hijos del lugar del incendio, sino por la autorización que dieron para que ese inmueble empezara a funcionar. No intenten hacer víctimas a responsables de este trágico crimen porque las únicas víctimas son mi hijo y sus compañeros muertos y lesionados. Espero como madre ofendida que todos paguen por más pequeña que haya sido su omisión y que aquel que se libre de la justicia del hombre le deseo que jamás tenga tranquilidad en lo que le resta de vida. Por último, les digo que me ofende mucho que una marcha en defensa de responsables termine precisamente donde murieron nuestros hijos. Eso es no tener respeto a la memoria de los 49 y sus familias. Es lo que dijo Patti Duarte. ¿Quieren decir algo al respecto? Yo ya lo digo, lo comparto. Es el dolor de alguien que perdió algo muy querido en el día de la tragedia. Sin embargo, los matices sí se tienen que tomar en cuenta. Y si lo entendemos, no lo compartimos nada más. Gracias. Se queda el espacio abierto para todas las mujeres, para Patti y para ustedes, para seguir aquí escuchando. Nosotros somos el medio y exponemos la situación. Con permiso. Que pasen un excelente día. Ahí se queda todo en proyectopuente.com.mx, en Facebook, Twitter, en Instagram, en YouTube. Por todas partes presentes. Con permiso. Gracias por acompañarnos.